Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te mostraré cómo puedes saber cuál es tu correo electrónico de Facebook si lo olvidaste de forma rápida y muy sencilla. Y para comenzar, lo primero que vas a hacer es simplemente dirigirte a tu aplicación de Facebook. En mi caso yo tengo Facebook Like, pero los pasos son los mismos en Facebook Normal y Facebook Like. Vas a buscar las tres franjas que sí se encuentran un poquito más abajo en Facebook Normal y vas a pulsar ahí. Luego te vas a ir hasta la opción de Configuración y acá donde dice Centro de Cuentas, donde aparece Datos Personales, Contraseña y Seguridad, Preferencia de Anuncios, etc. Vas a pulsar ahí. Luego podrás ver una interfaz como esta y acá deberás de pulsar en la categoría de Datos Personales. Una vez que te encuentres en Datos Personales, vas a pulsar en la opción de Información de Contacto y justo acá aparecerán todas las opciones de contactos y correos o números que tengas acá para iniciar sesión. Ojo acá que puede que tu cuenta no tenga correo electrónico y solo tenga número o puede que solo tenga correo electrónico o no tenga número o puede que tenga ambas como yo. En mi caso yo tengo acá dos correos y un número de teléfono, pero no te sorprendas si no logras ver un correo, pero si logras ver un número o no logras ver un número, pero si un correo. Eso sí, si debe de tener o un correo o un número, porque esta es la información con la que puedes iniciar sesión. Una vez acá, el punto es que una vez acá sabrás cuál es tu correo electrónico o bien número de teléfono para que puedas iniciar sesión. Lo demás simplemente será usar el dato que aparece acá junto con la contraseña de tu Facebook. Eso sí, antes de irme te recuerdo que abajo puedes hacer tus donaciones a través de un super gracias o bien uniéndote a los miembros del canal. Pero lo más importante es que si tú quieres continuar aprendiendo, mires este otro video y que no olvides irte sin suscribirte.